Este diciembre México brillará más que nunca. En el segundo festival Luces de Invierno vive la cultura de una nueva manera y déjate bañar con la luz de más de 500 actividades gratuitas. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en colaboración con más de 3.000 artistas, te traen un increíble programa de actividades enmarcadas en la luz de nuestras tradiciones decembrinas. Ven al único festival donde podrás disfrutar de tu ciudad, de las fiestas de diciembre y de la cultura. Festival Luces de Invierno, la única estrella que le falta eres tú. México, vívelo para creerlo. ¡Gracias!